Saldré a buscar al amor A ese amor que a mí me quiera Porque yo quiero a ese amor Que aunque me cueste amor no sea ese amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte a donde quieras Saldré a buscarte amor aunque me hieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte mientras puedas Saldré a buscarte amor aunque me duelas Saldré a buscar al amor porque aún me queda ternura Saldré a buscar al amor Con un grito de aventura Saldré a buscar al amor A ese amor que siendo quiere no Tenga la fuerza del mar Y el deseo de los tiempos a ese amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte a donde quieras Saldré a buscarte amor aunque me hieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte mientras puedas Saldré a buscarte amor aunque me duelas Amor, 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 amor 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 Gracias por ver el video